Claro que sí, porque estamos entrenando semana a semana para estar el más alto posible para todos los partidos. Entonces, como anteriormente el partido que hemos hecho es un buen partido, hemos ganado con muchas goles, estamos muy animados para toda la semana. Vaya golazo me dijiste el otro día, ¿no? Tuviste mucha templanza para picar el balón por encima del portero. Muchas gracias. Porque yo veo que con la calidad que tenemos cada uno puede hacer muchísimas cosas en el campo y llevo el tiempo para hacerlo y por eso lo he hecho así. Richard, esta semana sin fútbol en primera, las 6 importantes mañana, ¿anima a la gente a que vaya a nuevo a los carnes y a ver un partido? Yo creo que la gente que viene tiene que venir con muchas ganas porque el Gran Árabe tenemos muchísimas cosas que dar a ellos. mañana y va a ser un partido que yo creo que no lo ha visto porque estamos muy preparados, estamos muy a tope cada semana y esta semana es uno de los partidos que nos vamos a hacer algo grande. ¿Está siendo esta su mejor temporada de contadores? ¿No se lleva cuatro, no? Cinco. ¿Está siendo su mejor temporada de contadores en cuanto a la fuerza, la mejor del que las lleva? Tengo cinco ya y estoy, todavía estoy intentando marcar mucho más porque con la calidad que tengo, que tenemos el equipo, en cualquier momento te da una posibilidad para matar y estoy muy contento con los gurus que llevo. ¿Alguien? 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 ¿Se ha hablado de la olla loca que es lo más curioso que tiene? ¿Alguien tiene que tener que ir mañana en el partido? La olla loca es un equipo muy joven como nosotros y muy complicado como los demás y yo creo que defensivamente y ofensivamente tienen un buen jugador para que mañana tenemos que tener cuidado, muchísimo cuidado porque si no podemos perder este partido y yo creo que ya. ¿Alguien tiene que tener que ver este partido? ¿Alguien? Gracias.